Estos videos van a ser behind the scenes, todo lo que nadie mira. Exacto, lo que ustedes, o sea, si ustedes vieran lo que nosotros pasamos en los eventos, dirían, apreciarían un poquito más nuestro trabajo. Aunque todos se ubican o dicen, ay, tu trabajo es bien fácil, güey. Ah, tu trabajo no es nada, güey. Si ustedes supieran lo que nosotros sufrimos para que esos 30 segundos de televisión que ustedes ven en sus casas tranquilos, comiéndose unas palomitas, lo que nosotros pasamos. Y nos hemos tardado dos horas para llegar a esta locación. ¿Dos horas? Casi tres horas, güey, no manches. Yo estaba en mi casa dormido, él tuvo que manejar. El tráfico está horrible en Los Ángeles. Amigos, si nos están viendo en cualquier parte del mundo, si vienen a Los Ángeles, siempre que anden aquí en Los Ángeles, salgan con tiempo. Porque el tráfico es lo peor que hay aquí en esta ciudad. ¿Qué pasó? Entonces, nos hemos perdido por, como, 20 minutos, 30 minutos. Y está haciendo mucho frío. ¿Cómo estás, amiga? Bien, amigo. Acá me estaba haciendo pipí porque tuve dos horas y media de viaje. Terrible venir a Anaheim. ¿Quién vive acá, Anaheim? Está vacío, estoy llorando. ¿Vos vives de Anaheim? Hay que mostrar la realidad, vacío. Ya vas a decir que Pedrito Fernández otra vez, cabrón. Estamos hablando de los hombres más guapos. ¿Están, no están nadando los ojos? Sí, 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 sí. ¿Están nadando los ojos? Sí, huele a perro. ¿Quién se pedanteó? Yo no fui. ¿Qué? ¿A的烈? ¿Cómo tocó? No, no están podando. No, Iентиín parwinningaba. Yo, lo sé, lo favorito. Sí, la verdad es que es muy triste el acontecimiento, ¿no? Y fue tu... ¿Te acercó en serio? Sí, bueno, viajo, regreso, voy a México, voy a Acapulco, sigo viajando y ahorita... Un poquito, ¿no? Nos pasamos. Y cuando vino Lorenzo, vine a apoyar, dijimos, ¿apoyar a quién? Ahí hay que ver a la señora. Ya va a venir, pero va a traer. Estos parecen groupies, en vez de ser periodistas, están gritando. ¿A qué se dice? No. Los camarones. El camarón era un miguelón. Cuando se nos da un artista, hay que gritar. Ahí está, aquí está la muchacha, es Angélica, aquí atrás, para que la traiga. Que la traiga, no, pero que la... No. Ahí te pones. ¿Es que te gusta la gente? Que le gusta la gente. O lo que te piden tu fanático, ¿no? Exactamente. ¿Y la compañía no te limita un poco de eso? Oh, no, fíjate, Ximena, ustedes, amando mi vida, amando mi familia. O sea que no tomando aplicaciones, en otras palabras, ¿o sí? No, que hay que andar tomando aplicaciones. Uno nunca toma aplicaciones, uno deja que la vida suceda. Pero ya has podido hablar con Rafa después de esa recaída que tuvo, afortunadamente ya estamos en la recaída. Estamos listos, ya a punto de grabar los intros para esta nota. Cuando son ya, no podemos ir la hora. Pero 10 minutos después de la hora, está increíble la cosa. Ya pasó Chiquis, pasó Lorenzo Méndez, pasó Andrea, la hija de Andrés García. Lorenzo dijo, yo vine a apoyar. ¿A quién va a apoyar? No sé. Dijo que va a apoyar. ¿A quién sabemos que va a apoyar? Exactamente. A la gente.